Hola chicos, acá estamos con el señor, vení, no te acasas para el copo, el muchacho es, 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 va a jugar a Slender, el sanatorium, ya me pedí dos infartos, en 12 minutos, 3 notitas, sanatorium, ya está arrancado, ya está arrancada, es un par de intro de mierda, esta que la puedes sacar, intro de mierda y la puta madre, voy a intentar no asustar, y arrancaste, 8 pajas, 8 pajas, ¿Para donde se pone que es? No se, para mi quiera Vos corre No podes correr mucho, te ves ¿La linterna la tiene o no? La prendía Pasa que es de bajo uso Poca pila, ¿qué pasa? El presupuesto para las pilas Acá si te gusta la choneta, ¿viste? Yo hasta que no veo nada Es junto a una pared, me parece Si? Yo que sé lo que es pared Ah, me estás jodiendo, eso no puedo salir de la linterna Apertar el click secundario A ver Ah, ¿viste? ¿Es mejor o qué? Apreta vuelta ¿Qué hace? Un guiñe Otra vez ¿Me han apretado? Ah, ¿viste? Se ilumina de rato ahí Joder puta, nos quieren cagar la vida ¿Qué es un auto? Es un guiñe, ¿qué hace? ¿Qué es aquello? Las notas, lo bueno que tiene es que se iluminan las paredes ¿Me podés meter zoom? Con la Q y la... Lo que estoy cerrado, ¿no? No, ¿con qué? La Q y la E ¿Qué hace? Ahí está sacando ¿Cuál es un? ¿El otro botón? ¿El otro? La Q y la E No hace nada Nada mal la cámara, ¿cómo está? Fallzame Por eso no es corrida, si corres mucho se cansa Que pergas, a la interna por favor ¿Vas a volverme ahí? ¿No están volviendo ahí? ¿No? No, si vengo Vengo a la habitación, después meto a tengo que ir a la habitación Si venga algo o por qué Mucho silencio, me gusta De ahí venís ¿Ahí vengo? ¿Que hizo la vuelta? Mejor, entonces probaré a entrar a todas las habitaciones Porque las notas por lo general están escondidas dentro de las habitaciones Justamente para que te quedes encerrado y te agarres el disco a mi puta ese A ver No, ni nada ¿Alguien más? Venga, otra Los tacos, ¿no? Tienes un maleca que viene así No hablen nada acá, ¿no? No ¿Vosotros? Si nada A ver ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? A ver Un poquito mejor No quiero borrar mucho porque no veo nada No quiero pasar ninguna en la pared ¿Qué? Que no quiero borrar mucho para que no se me pase nada en la pared No se me pase nada Claro que no la vea Ah, la vas a ver porque grilla ¿Si? Grilla mucho Si, si, si lo miren, si lo miren Son blancas, si lo miren ¿Entonces corro decís vos? Si, si podés correr un poquito podés correr Por lo menos para ir tan lento Porque el video no sea de media hora, por ejemplo ¿Entendés? Apenita ahí vas a correr Esperás, esperás un poquito más Esperás Esperás ¿Qué es aquello? No se, esta Slender, boludo ¿Qué es aquello, la Slender? Ahí está, la primera nota ¿Cómo la agarro? Ahí, clic Y ahora si, empezó la joda Tío puta, no agarres una puta nota y se apareció el hijo de mil puta ahí ¿Sabes que vos no me viste abajo? No creo que venía de ahí, ¿no? No sé No, no, teníamos cerrado, no, no para la derecha Mía o tuya Sabes qué onda No puedo ser la misma Mía o tuya No sé Olvidaste Olvidaste que nada le daba un abrazo ahora Perdón ¿Estás encerrado, boludo? Hasta que no veo nada O sea Que ya que vengo, tal vez Dale ¿Estás corriendo? Si Es su corrija A ver la concha de narzo A ver ahí, no escribes A ver si me encuentro lo encuentro acá Y te he ido, ¿no? ¿Quieres leer ya? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, ya no está. Ya agarrá fuerza a puerta. ¿Viste? ¿No lo que mueves es? Ya agarrá la suya luego. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es tan intenso. Qué bien, quiero. Gotta aprovecharme salir a distanza. ¡Vamos! arrancarnos, arrancarnos, ¿por qué? Ahí vabrevery ver. Tak sí, jangan. 8 o no es, creo. 8 y 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